¡No está! ¡No está! Es culpa tuya. ¿Qué me pasa? Tranquilo, tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. Mátalo, mamá. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¿No quieres ser mi papá? Pues que se muera. Ahora es mamá la que viene a por ti. ¡Ayuda! ¡Izan, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vas a ser uno de nosotros. Y entonces jugarás conmigo. No voy a jugar. ¡No! ¡Aparta eso de mí! ¡Deja que me pueda! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Solo yo puedo. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¿Tú? ¿Por qué me odia todo el mundo? ¡No! 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 ¡Duele! 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 ¡Malditos! ¡Y los hay! ¡No! 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 ¡Cállé esto! ¡Se acabó! ¡Cállé! ¡Cállé!